Joder, su perra madre Ay, güey, me asusté, güey Ay, güey, se me erizó la piel, cabrón ¡Vamos! ¡No, hijo de... ¡Ay, no, cabrón! ¡Ay, no, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, chicos, estamos a nada de arrancar el videíto El videíto La verdad es que estoy un poco... No, no, no quiero decir preocupado Estoy un poco... Creo que es uno de los partidos más difíciles que se le viene a enfrentar a Argentina En lo que ha llevado del Mundial Creo que este es el más complicado hasta ahorita No sabemos qué va a pasar después Si pasa la siguiente ronda, que esperemos que sí Nada, chicos, estoy emocionado, estoy contento Antes que nada, quiero desearles toda suerte al mundo Sí, anulo mufa, anulo mufa Este... Y antes que comience el partido y todo esto Quiero decirles que también quiero agradecer a los que me han estado Se han estado suscribiendo A los que han estado viendo los videos ahí conmigo A pesar de ya saber el resultado y todo eso Y de tomarse el tiempo de verlo aquí conmigo otra vez una vez más Es muy importante para mí Así como ustedes están cumpliendo un sueño en el Mundial Yo estoy cumpliendo un sueño por ustedes Más bien porque ustedes lo hacen posible Yo solamente pongo mi cara aquí Y ustedes hacen posible esto También quiero agradecer eso bastante Y nada, que sea un bonito partido Que es un partido interesante Que tengan muchas alegrías Y más que nada También agradecer por el resto Por cumplir este sueño De estar en mi primer Mundial Con ustedes Este... Transmitido, vaya o grabado Que eso es lo más lindo Y nada, chicos También quiero invitarlos a que vayan a la plataforma moradita Que me sigan por allá Los que quieran Son bienvenidos Jugamos casi siempre de lunes a jueves O... Pero siempre Algún día faltaré de esos Pero siempre es el lunes, martes, miércoles Y el jueves a lo mejor Por cosas que tengo que hacer No hago transmisión Pero siempre estamos ahí Se pueden divertir Tenemos historias lindas Y todo eso de juegos Así que nada, chicos Así que vamos a comenzar con este partidito Y pues... ¡Venga! ¡Vamos, chicos! Comienza el partido Aguante, corazón, aguante Aguante, Argentina Aguante Que sea un hermoso partido Que sea un hermoso duelo Y lo disfrutamos bastante Y pues toda la suerte ¡No mames! Se la hubiera ganado ahí ¡Uff! ¡Qué errorzazo, eh! ¡Vámonos, Messi! ¡Buen tiro, buen tiro! Le ha estado costando definir a... Así a... Creo que cuando la agarra muy de abajo Le pega muy alto Creo que está acostumbrado a tirarles a las esquinas A las esquinas ¡Ay! ¡Se mamó! ¡Vamos! ¡No mames, güey! Yo había dicho que Molina Tenía un pinche poder increíble, güey La neta, güey No es por mamada, güey Pero tengo dos, tres partidos Viendo a Molina, güey Que es un jugador, güey Que no mames Por la banda, güey Hace lodo, güey Me da un perro gusto Que meta ese gol Este... Molina, güey ¡Se mamó, güey! ¡Vente! Una asistencia de Messi increíble, güey Pero no mames, güey Molina ¡Pfff! ¡Nada, güey! Lo quiero en mi equipo Y justo, justo ayer estaba hablando de una persona Que Molina Si yo tuviera mi ultimate team Este... Dijera que Molina lo quisiera en mi equipo Justo yo dije Eso ayer Este... Estaba platicando Y justo No mames, es que Molina, güey Y el pase de Messi Y no mames ¡Nada, no mames! Y no se volvió loco, güey Un punteracillo de Molina Pero bonito, güey Bien, 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 bien Tenía que ser, güey Messi, güey Tenía que ser, güey Un punterazo Pero ese es el mejor recurso Un punterazo ¿Quién no lo utilizó alguna vez? No es lo más estético Pero ese es uno de los mejores recursos Cuando sientes que ya no llegas al balón Bien por Molina Bien, ahí por Molina, eh Yo creo que se lo merecía Bien Bien, chicos Terminó el primer tiempo Ganando Argentina ¡Qué bien, cariño! Un primer tiempo muy Tranquilo Demasiado relajado, diría yo Nada del otro mundo Tuvo que salir una genialidad de Messi Para poder hacer un gol Porque Yo creo que si no hubiera quedado 0-0 Me está gustando Y nada, chicos Nos vemos en el segundo tiempo Pero antes Siempre la cortinilla de Propaganda De suscribirse De darme un like De activar la campanita Seguirme en la plataforma morada Que aquí le sale la parte de abajito Aquí, aquí, aquí Voy a ir a picarle tranquilamente Voy a ir a la descripción Y picarle ahí tranquilamente Y los va a llevar a A la plataforma moradita Y también pueden estar apoyándome por allá Que es quien quiera El que no Pues no, ¿verdad? Pero el que quiera Ahí está Nada, chicos Venga, chicos Arranca la segunda parte del partido Venga, venga, venga Vamos, vamos Aguante Corazón, aguante Aguante, Argentina Aguante Venga Dame, sí No la vueles No la vueles Miren una la portería Ese sí va bien sabroso Ese sí va bien Ay, güey Debería haber bajado nada, güey Iba bien fuerte el disparo Pero debería haber bajado nada, güey Vamos, cuña ¿Penal? No mames No mames Sí, sí es penal 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 No sé si eso Sí, sí fue adentro No hay nada que discutir No tiene niquiera lugar, papá Fue penal Fue penal La vendió bien A vender ese recorte Lo vendió bien a cuña Y se lo terminó arrastrando Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Lo va a cruzar Lo va a cruzar ¡Vamos! Bien Bien, bien, bien El portero está ahí El portero que idiota Al quedarse parado, güey ¿Qué esperaba, güey? Messi nunca te manda Un gol al medio, güey Jamás, jamás Es rarísimo Que te haga una de esas, güey Obviamente lo iba a querer asegurar Bien, 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 bien Bien, cabrón Bien Lo cruzó, lo cruzó Justo lo cruzó Era real Lo cruzó, pero ¡Mames! No mames No mames No mames No, pero ya Así va a quedar el partido Así va a quedar el partido Así va a quedar Así va a quedar Creo que era el único Que se tenía que poder peligrar Eran los tiros así Un cabezazo O algo así Pero creo que ya Así queda el partido Así queda el partido Al menos uno más De Lautaro, creo yo Hijo de su perra Madre Ay, güey Me asusté, güey Me acordé de cuando Una vez jugó México Contra Contra Países Bajos Y le pegó Snyder Si no me acuerdo Si se llamaba el güey Que pegó un putazo Así nos metió Ay, güey Se me erizó la piel, cabrón Me sentí frío De lo que me sentí frío De lo que me sentí frío Me asusté horrible Gasumar Lo más ridículo Que pueda haber en el fútbol Esto Para mí lo personal Siempre voy a decir Que este tipo de acciones Para mí Son ridículas Vamos a Ponte a jugar Vas perdiendo Vas perdiendo Vas ganando Vas ganando Ponte a jugar Eso siempre se ha hecho Lo más ridículo ¿Qué ganas con discutir Y pelear? No te vas a meter No te vas a regalar un gol Solo te vas a ganar tarjeta Es lo único que te gana Esa es falta, eh No, no haga falta ahí, cabrón No puedes hacer faltas ahí No Ahí no, güey No, no, güey No Estoy ansioso Estoy, estoy Siento el cuerpo calambrado Ya tu cuerpo calambrado Te lo digo en serio No es mamada Císcalo, císcalo Diablo panzón Císcalo, císcalo Diablo panzón Císcalo, císcalo Diablo panzón No lo mete No lo mete No lo mete No te hay nada 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 Lo va a volar Lo va a volar La va a volar La va a volar La va a volar La va a volar No No mames No mames No mames No mames No mames, no mames Fuera del lugar, fue gol La hicieron bien, la hicieron bien O sea, no hay nada que decir, fue una jugada Trabajada No chicos, la neta estoy Anonadado, pasmado Como odio Esos mendigos goles de último pinche segundo A veces no se como juega La matrix del mundo que le gusta hacer Ese tipo de cosas, el partido ya estaba resuelto No mames cabrón Se van a jugar tiempos extra Tenia que ser, tenia que ser A ver, no creo que, yo pensé que el partido estaba resuelto Hace rato No se que le están reclamando al arbitro sinceramente No se que le reclaman, el gol fue gol No se si la falta, el aventón que tuvo antes Del gol, pero no se que esta pasando Pero creo que Ya está haciendo un partido de corazón De fuerza De golpes, ya la técnica Se esta haciendo a un lado Eso se esta viendo en el partido, lo de quienes ganar Así que, no mames Se vienen otros 30 minutos mas Complicados Este, esperemos no llegar a la tanda de penales Esperemos que no llegar y que Se saque una magia Messi Lautaro Se quite la mufa por fin En una parte importante del partido Y nada chicos Vamos a A ver Los últimos 30 minutos Venga Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Ay papá Esas son las suyas Las que les gustan Tírale Pégale Ay no No cabrón No mames Penales chicos No mames No mames Vamos vamos Ay chicos Esta muy cabrón ese partido Está muy cabrón Pero no se No hay que bajar la cabeza No bajen No estoy bajando la cabeza Ya habrá pasado Ya para el momento Que ustedes ven este video Acá Argentina Ya esta en semis Pero si estas en este momento Cuando estuviste como yo No hay que bajar la cabeza No se acaba Vamos 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 chicos Vamos chicos Se viene el primer penal Vamos 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 Lo para El Dibu lo para Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu Vamos Dibu Mandai la va a volar La va a volar Mandai La va a volar Vamos Dibu Vuelvete el héroe Vuelvete el héroe Bien 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 cabrón Bien cabrón Bien cabrón Así era Así era Le dije Mandai no trae nada Mandai ni siquiera Debería haber tirado penales No trae nada No trae nada Vamos Messi Este tiene que ser gol seguro Este tiene que ser gol seguro Este entra Este entra No lo cruces Messi No lo cruces No lo cruces A tu pie A tu pie No lo cruces No lo cruces No lo cruces A tu pie A tu pie Eso A tu pie papi A tu pie Ahí era Ahí era Bien a tu pie Bien 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 A su pie Era Era a su pie A su pie Vamos 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 Dibu Vamos Dibu Lo va a cruzar Lo va a cruzar Dibu Lo va a cruzar A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Bien 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 Chingada madre Debería ser portero yo Se acabó chicos Se acabó ya Ya Tenía que ser así Tenía que ser así Tenía que ser así Tenía que ser así No Pare Pare Lo va a cruzar Lo va a cruzar Lo va a cruzar Te dije Pero bien 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 De infinidad Adivinados Van a disparar Todos hasta ahorita Adivinados Donde van a disparar Todos Vamos 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 Aquí se acaba Aquí se acaba Aquí se acaba Aquí se acaba Vamos Dibu Vamos Dibu Acábalo 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 Vamos Tiel Termina esto Termina esto Termina esto Termina esto Termina esto Termina esto Terminalo Se acabó Vamos Bien Vamos carajo Vamos 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 Siempre gana El que trae más ganas Siempre gana El que trae más ganas Esto se llama Justicia divina Vamos Dibu Vamos Dibu Acabas con esto Ya Ya acabas con este A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Ya está ganado Se acabó Vamos Exxon Fernández Acaba esto ya Acaba esto ya Acábalo 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 Vamos 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 Acábalo 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 Vamos Es tu gol Por ese palo Que se te negó Hace rato Es tu gol Vamos 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 No Hijo de Ay no Cabrón Ay no Cabrón Ah Dibu 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 Por favor Dibu Acábalo Ya papi Acábalo 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 ¿Quién va a cerrar los penales, Lautaro? Vamos, Lautaro Vamos, Lautaro Tú cierras, tú cierras Tú le vas a dar el pase, papá Tú le das el pase Aquí es donde la mufa se elimina Aquí, 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 aquí Tú le das el pase, tú le das el pase Se acabó, se acabó Es hora de callar a todos esos que están diciendo que no Que tu mufa y tu mufa, papi Aquí, aquí, aquí se acaba Vamos, hoy, este, este, este partido es tuyo Este fin de semana es tuyo, papá Este fin de semana es tuyo Lo celebras tú, por ti, por ti Por ti van a la semi Vamos, Lautaro, vamos, Lautaro Acábalo Acábalo, acábalo Vamos, vamos Tranquilo, respira Vamos, vamos, se acabó Se acabó Vamos, vamos Vamos Ahí, se tenía que quitar la mufa Y lo logró Bien Bien Eso era Bien, bien Bien, bien, bien Por fin le llegó la Le llegó la La, la bendición La gloria El, no sé Lo que quieran que sea, universo Todo lo que tenga que pasar Por fin llegó Era el momento Bien, Lautaro Bien, papá Bien, bien, bien Bien Bien, órale Argentina este día Te la debe, papá Este día Argentina te la debe Todos los que estuvieron diciendo Que mufado Y que sabe que Cuando hice la reacción de él Diciendo Que aquí le quitábamos la mufa Y todo eso Vi que hubo muchos comentarios negativos Diciendo Que, que no lo metan Que mejor metan a Álvarez Y que la sabe que Hoy, hoy, hoy Se la debe Argentina A Lautarito Martínez Hoy se la debe Al Toro Lautaro No hay nada más que decir Está clarísimo Bien ahí Bien, bien jugado Bien jugado Un partido difícil Sabía yo que iba a ser un partido difícil Sabía yo que iba a ser un partido complicado Creo que era el más complicado Porque tenía que tener Pero ganó el que quería ganar El que tenía ganas de ganar Ese fue el que ganó Bien, chicos Bien, chicos Bien, chicos Bien, bien Lautaro y Dibu Son los que se la deben Lautaro y Dibu Son a los que se la deben La verdad La verdad Hay que decir sinceramente La verdad La verdad La verdad Buen portero Me da gusto que a Van Gaal Le hagan mandado a su casa Lo odio ese cabrón No, no lo odio Pero No me agrada como es No me agrada su personalidad Bien Bien Sigue ganando esta No la he lavado ni un día Sigue ganando Bien, bien jugado Bien jugado Bien jugado Y bueno, chicos Hasta ahí quedó este video Espero que les haya gustado Se lo merecían Se lo merecían Lo dije Lo dije Este El gana el que mejor jugó Bien por el Dibu Parando los dos penales Lautaro quitándose la mufa Tremendamente Hoy se la deben, chicos A ambos A ambos Pero más a Lautaro Porque seguro Miles estaba nervioso Porque había que fallar Yo estaba seguro Que lo iba a meter Nada, chicos De ahí queda la reacción Nos vemos en el siguiente partido Contra Croacia Así que no se la pidan la reacción Y síganme Síganme apoyando por aquí Muchas gracias, chicos Nos vemos en el próximo video Y recuerden la palabra mágica Chau, chau Aguante corazón Aguante, aguante Argentina, aguante Adiós Aguante, aguante